El pasado 26 de marzo en Morelia, Michoacán, Muñeca fue obligada a comer solventes y pintura de aceite pero no conformes con ello también la pintaron y la apuñalaron con un picayelos. La perrita azul, como se le conoce en redes sociales, murió este martes. Más de 18 mil personas han firmado una petición que exige al gobernador Silvano Aureo les castigo a los responsables porque esta acción criminal podría escalar y cobrar otras víctimas. Pedimos que los culpables de estos actos sean castigados, recordemos que hoy fue una indefensa perrita, mañana puede ser una persona, subrayan los firmantes de la petición publicada en change.org. Luego de recibir el cuerpo de muñeca, su familia advirtió que interpondrá una demanda penal por maltrato y crueldad animal en contra de los responsables para que este crimen no quede impune. En un comunicado hicieron un llamado a la población para dar con los responsables.